Estamos en el séptimo remate, gracias a Dios con muy buena convocatoria. Nos acompaña el clima y nos acompaña el muy buen momento que estamos pasando en el sector. Esto es un poco lo que por ahí queremos escuchar del productor. Y usted lo califica como un muy buen momento, Federico. Sí, estamos pasando un muy buen momento con mucha demanda de tanto reproductores como de carne porcina. Porque lo que lleva a la demanda de reproductores es la demanda de carne porcina. Sobre todo carne fresca que antiguamente no se consumía tanto. ¿Esto es todo o la demanda es del mercado interno o hay importación de carne de cerdo en este momento? Mire, yo los datos oficiales desconozco. Creería que todo lo que se produce en la Argentina se consume en la Argentina y viene algo de fuera. Federico, usted conoce el negocio de manera completa porque es productor y además produce también alimentos. Sí, gracias a Dios tengo una fábrica de alimentos balanceados. Las cuales proveo a productores de la zona y a mi propia cabaña. Bueno, ¿qué trae Aldo Viejo este año para mostrarnos qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el lote? ¿Qué cantidad y qué calidad hay? Bueno, traemos 21 machos y 63 por el total. En los cuales hay animales listos para servicio, padrillos, y animales que por la calidad que tienen los trajimos con menor tamaño. Pero por la calidad optamos por los animales más pequeños para mantener lo que venimos vendiendo año a año. Y hembras traemos, hembras servidas y hembras para servicio. Y alguna cachorra chica que también, insisto en lo mismo, por la calidad que tiene. Federico, este es el séptimo remate anual. Yo recuerdo los primeros cuando por ahí costaba para que lleguen los productores a ver la genética de Federico. Hoy vemos que ha crecido, por lo menos en la cantidad. Esto habla de que seguramente la expectativa es otra. Sí, uno tiene la suerte de que el que compra una vez, sigue acompañando, comprando. Y si a veces no precisa nada, viene a acompañar igual, lo cual es un halago para el manejo de la cabaña, ¿no es cierto? Que un cliente pase a ser un amigo. En un momento de tanta controversia con las cuestiones políticas que no podemos evitar, digo hablar, ¿cómo ve usted? Bueno, usted me decía que es un buen momento de la cría del cerdo, ¿no? ¿Es un momento para alentar al pequeño productor a que se vuelque a producir carne de cerdo? Sí. Tenemos, o sea, sin ánimo de politizar ni nada por el estilo, lo que es una desventaja para un agricultor es una ventaja para un porcicultor. Porque, digamos que la retención pasa a ser un subsidio para el porcicultor. Es así, nos beneficia, así como al agricultor lo perjudica. Y el momento del sector, bueno, ayuda, ¿no es cierto eso? Y nos ayuda la demanda de carne fresca. Entonces tenemos un precio sostenido y firme. Y cuando tenemos el alimento con un subsidio, digamos, llamemos así a las retenciones, el número cierra mejor. Gracias. 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 Gracias.